En cada rincón del Táchira, difundiendo la voz de Dios. Natividad Estelar Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 en la Zona Norte presentan Súbele Volumen a tu Fe, Palabra, Oración y Catequesis con René Silva. Hermanas y hermanos, bienvenidos a Súbele Volumen a tu Fe, que es Palabra, Oración y Catequesis. Hoy contentos, felices, alegres, animados, porque estamos unidos a esta grande celebración de los 100 años de la diócesis de San Cristóbal. Y por eso habíamos estado promocionando todo lo que tenía que ver con esta actividad que ya se realizó en el día de hoy, 12 de octubre, y en el cual pues les vamos a contar partes de todo lo que vimos, lo vivido y sobre todo muchas cosas que nos tienen que animar a caminar firmes en nuestra Iglesia Católica. Esta Iglesia, que como todo, tiene 2, 3, 4, 5 defectos, pero que tiene mil virtudes. Así que usted tiene que animarse, hermana y hermano, a seguir a Cristo Jesús primero que todo y a darse cuenta que tenemos una grande y hermosa Iglesia y que estamos en la mejor, en la Iglesia Católica y que tenemos que prepararnos, que tenemos que hacer todo lo posible por hacer siempre lo mejor para que así sea cada día. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar del Sagrado Corazón de Jesús, de la Virgen María, en todas sus advocaciones, como siempre, coloco a nuestra Madre la Virgen María aquí a mi espalda. Esto lo digo para quienes más tarde nos van a ver y a escuchar a través de YouTube. También otro patrocinante, el Arcángel San Miguel, San José, igualmente el Espíritu Santo y San Francisco de Asís. Y quiero a partir de hoy agregar a otro patrocinante de Sube la Volumen a tu Fe, como lo es el siervo Don Lucio. Lo vamos a estar siempre recordando y hablando también de él porque cada programa hablamos de quienes son nuestros patrocinantes Me acompaña la parte técnica mi hermana Sara Varela. Hola Sara, bienvenida a Sube la Volumen a tu Fe. Ella también les manda el saludo a todas y todos ustedes, amigos oyentes. Y por aquí quien les habla, René Silva, certificado de locutor 33.819. Servidor de Cristo Jesús, servidor del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Dios de Israel. Y muy animados porque como ya se lo decía anteriormente, disfrutamos lo que fue la Eucaristía, la celebración en grande hoy de los 100 años de la diócesis de San Cristóbal. Y también, ajá, gracias, ajá, gracias Sara. También les vamos a hacer un resumen. Comienzo por lo que fue el día de ayer y por lo que han sido los días anteriores, la promoción, el entusiasmo, la organización. Y ayer me llamó la atención algo. El evento, la Eucaristía se inició. Aquí tengo anotada la hora porque ese fue uno de los puntos por el cual también, además de disfrutarnos la Eucaristía de celebración de los 100 años de nuestra diócesis de San Cristóbal, pues fuimos a preparar, a ver lo que íbamos a disfrutar en esta celebración para compartirla con todas y todos ustedes, amigos oyentes. La Eucaristía se inició a las 10 y 20 minutos de la mañana y culminó a las 12 y 31 de la tarde. Ayer los preparativos, que si las sillas, que si el protocolo, que si aquello, que si el altar. Me llamó mucho la atención que Monseñor Mario Moronta, en todo ese momento que fuimos ayer también a montar todo lo que era la parte de producción, de las cámaras, del sonido, de los equipos de Radio Natividad, pues Monseñor iba mínimo cada hora y media a chequear, a mirar, a supervisar. Estuvimos hasta las 10 de la noche, 9 y media, 10 de la noche, y Monseñor, después de haber ido en un trayecto de 2 a 9 de la noche, volvió para rechequear y saber que todo se estaba haciendo como debe ser. Y que bueno, y hay que darle pues un punto o las gracias a nuestro obispo Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, porque lo hizo muy bien, como todo lo que él ha hecho en el transcurso que tiene al frente de la diócesis de San Cristóbal, como nuestro obispo diosesano. Y lo decía, anoche eran como las 9 y media, 10, y Monseñor estaba haciendo el último chequeo ya prácticamente de lo que se estaba preparando para ese importante acontecimiento del día de hoy. Ya también, así como anunciaba a mi compañera, a mi amiga Sara Varela, también a partir de hoy, en los créditos de presentación ITIS, tenemos a una buena amiga, a Ana Capra, que va a ser también quien va a identificar a partir de hoy, Sube la Volumen a Tu Fe, junto a mi amigo y hermano sacerdote, el padre José Lucio León Duque, y a María Ángel Cárdenas Cervita. Vamos a iniciar, Sube la Volumen a Tu Fe, con una canción con la cual quiero también antes manifestarle la emoción que sentimos en esta Eucaristía que se dio con motivo de los 100 años de nuestra diócesis de San Cristóbal, de verdad por muchos momentos, y sé que muchos de los que asistieron así también lo vivieron, ganas de llorar, pero no de llorar de tristeza, sino llorar de alegría, de sentirnos orgullosos de tener una hermosa iglesia, de pertenecer a nuestra iglesia católica. Y esa agravía, esa alegría que se sintió durante el momento de la Eucaristía, presidida por Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, por otros obispos de diferentes partes de Venezuela, por todo el presbiterio, por todos los sacerdotes de las diócesis de San Cristóbal, por muchos invitados especiales, y por todo el pueblo de Dios, por todos los laicos comprometidos, que a partir de hoy el laico lai se tiene ya que acabar esa palabra, y todos tenemos que sentirnos laicos comprometidos, comprometidos con el hombre, ¿con quién? No, comprometidos con Dios, hermana y hermano. A partir de hoy tenemos que cambiarle el chit a la vida, y decir a partir de hoy me voy a entregar más a mi iglesia, voy a trabajar más para ella, voy a prepararme más para servirle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, también para ayudar en momentos a pastorear las ovejas a nuestro Señor Jesucristo. Para celebrar en grande estos 100 años de la diócesis de San Cristóbal, quiero que disfrutemos de un tema hermoso. Lo interpreta el señor, maestro de la música, Chucho Corrales, y lleva por título Tierra Táchirense. Con este hacemos homenaje también, aquí en Súbele Volumen a tu Fe, y Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, a estos 100 años grandes de celebración de nuestra diócesis de San Cristóbal. Recarga la fe con palabra, oración y catequesis, Súbele Volumen a tu Fe, con René Silva. Claro que sí, recarguemos la fe con Súbele Volumen a tu Fe, que es palabra, oración y catequesis, a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Hoy estamos estrenando nuevo formato de programa, nueva cortina, nueva presentación, nuevos tips, y pues contentos, felices. Porque siempre cuando trabajamos para Dios, tenemos que esmerarnos por hacer las cosas de la mejor manera. Muchas veces es como cuando asistimos a la Eucaristía, entonces, ¿qué me coloco, qué me coloco? No, el pantalón ese viejito que está por allá, se me voy ahí todo chalandreado, y resulta que tiene que ser todo lo contrario. Nos vamos para la Hora Santa, vamos para la Eucaristía, vamos para un acontecimiento importante que tiene que ver con Dios, pues tenemos que irnos bien presentaditos, bien, bien bonito. Yo, por cierto, estamos estrenando también uniforme, aquí de Súbele Volumen a tu Fe, y pues estamos contentos del acontecimiento que nos tiene y que nos debe tener motivados a todos, como lo es la celebración de los 100 años de la diócesis de San Cristóbal. Que esta mañana, como lo decía, la Eucaristía fue espectacular. Es que en este momento vino el Espíritu Santo y se alojó sobre todos quienes estábamos en ese momento allá en el lugar donde se realizó la Eucaristía, en Campeones del 97, en el gimnasio Campeones del 97. Y qué decir de lo que tuvo que ver con este acontecimiento importante, me alegró ver a muchos de mis amigos sacerdotes. Yo comencé a la edad de 13 años a caminar en esta hermosa iglesia católica, a caminar como servidor, a seguir lo que me enseñó Monseñor Romén Desmoncada, lo que me enseñó el siervo don Lucio, para hacer la hora santa, para ayudar a pastorear las ovejas a nuestro Señor Jesucristo. Y me alegró ver a mínimo 50 de mis amigos sacerdotes que estaban hoy allá en este escenario donde se realizó la Eucaristía para celebrar en grande los 100 años de la diócesis de San Cristóbal. Y uno se emociona cuando se encuentra, ve a esos amigos sacerdotes porque están en otras parroquias fuera de la ciudad, en los pueblos del Táchira, pues cuando uno se saluda con ellos de abrazo porque hay una amistad y como lo dice mi buen amigo el padre José Lucio, yo tengo un amigo sacerdote y hoy me di cuenta que tengo más de 50. Y hoy me alegro saludarles, hablar con muchos de ellos y compartir y disfrutar ese momento tan grande que no lo podíamos perder por nada del mundo. Así que vi un detalle muy importante, por cierto, que lo quería destacar cuando el padre José Lucio León Duque subió a las gradas a saludar a su familia, mi buen amigo José Gregorio León, que estaba con su familia y a saludar a la señora Mercedes, a su señora madre, la esposa del siervo don Lucio. Y qué bonito este gesto, verlo en uno de nuestros sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal. Con el padre Lucio también vamos a tener otros audios hoy de seguros, mire, justo hablando de mi amigo y hermano aquí vamos a compartir en el siguiente bloque lo que significa para el padre José Lucio León Duque estudiamos juntos en el colegio toda nuestra vida, hace una vida de amistad de hermanos, nos tratamos como hermanos, admiro al padre José Lucio León Duque como admiré igual a monseñor Raúl Méndez Moncada. Y qué bueno ver que tenemos una iglesia que tiene tantas cosas hermosas. A veces lamentablemente con nuestra iglesia hacemos cuando nos dan el ejemplo del mural, ese grande que tiene un puntico y nos preguntan qué le ve a ese mural y nosotros, ah, que tiene ahí una manchita, tiene ahí un puntico. Así hacemos con nuestra iglesia muchas veces. Y hoy esa celebración de los 100 años nos tiene que cambiar el chip, hermanas y hermanos, para darnos cuenta que tenemos una iglesia hermosa por la que hay que trabajar, la que nosotros mismos tenemos que dejar de estarle criticando, verle solo la parte negativa, no decir una iglesia que tiene sacerdotes que de verdad le sirven a nuestro Señor Jesucristo, que le sirven al pueblo de Dios, que tenemos una iglesia grande, una iglesia que nos motiva y nos tiene que llenar de orgullo, de decir, soy católico. Y a partir de hoy, pues usted, hermana y hermano, pues tiene que animarse, prepararse, leer la Biblia, colaborar más con su párroco, con su parroquia, con su iglesia y hacer que no solamente sean 100, sino que en un tiempo muy lejano se celebren también los 200 años de la diócesis de San Cristóbal. Vamos a disfrutar un tema que va pegado justamente con nuestra iglesia y que se la vamos a dedicar a nuestro Señor Jesucristo. Un canto para Él, cantemos al amor de los amores. Y lo disfrutamos aquí en Súbele Volumen a tu Fe, que es palabra, oración y catequesis. La fe mueve montañas. Súbele Volumen a tu Fe, con René Silva. Palabra, oración y catequesis. Palabra, oración y catequesis para que nos animemos a seguir a Cristo Jesús. Estos 100 años, o esta celebración de los 100 años de la diócesis de San Cristóbal, no puede pasar así, como por debajo de la mesa o como que, sí, ya fui, disfruté y me dieron almuerzo. Por cierto, a mí no me dieron. ¿A usted? ¿A Sara tampoco? Ya son dos, Monseñor. Ya Monseñor Moronta nos dirá un día, vengan para acá y almacen aquí conmigo. Por cierto, esta mañana, ayer logré unos segundos hablar con Monseñor Ayala, que es el obispo auxiliar y esta mañana pues me alegró mucho ver la receptividad, el amor que siente todo el pueblo de Dios por Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez. Y él, como siempre, en un rato que yo estuve y no sé cuántas fotos se tomaron con él. Pero vi que eso, Monseñor tiene, da el momento para eso, para compartir con su pueblo, para el que quiere tomarse la foto con su obispo. Yo, por cierto, tengo una foto que me la tomé justo como a los dos meses que Monseñor llegó acá a la diócesis de San Cristóbal. La guardo muy bien y esta mañana pues entre lo que pude disfrutar porque, lógico, Monseñor Moronta estaba súper ocupado que en el momento que pasó por mi lado le pedí la bendición y me dio la bendición y bueno, es bonito, es hermoso sentir todo eso que vivimos quienes asistimos a esta gran celebración. De verdad que me disfruté, se sintió que el Espíritu Santo estaba sobre cada uno de quienes estábamos en este escenario. Una Eucaristía hermosa, grande y que nos llama a la reflexión a partir de hoy o a partir de mañana qué voy a comenzar a hacer, qué voy a trabajar por mi Iglesia Católica. ¿Cómo voy a dejar de estarle viendo los lunares únicamente y no disfrutar de la cantidad de virtudes que tiene nuestra Iglesia Católica? Tengo, por cierto, en línea a mi amigo y hermano sacerdote, al padre José Lucio León Duque. Él es el párroco de la Catedral de San Cristóbal. Durante un buen tiempo yo me disfruté con el padre José Lucio cuando fue párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de Coromoto a hacer la Hora Santa que es mi pasión. Mi pasión es el Santísimo Sacramento del altar. Y con el padre Lucio he tenido la oportunidad de vivir la pasión, la vida de nuestro Señor Jesucristo aún más cerca y de la mejor manera. Y por eso he querido que de todos los audios que tengo pues los iremos colocando en otros programas pero hoy lo quiero hacer con mi amigo y hermano de toda la vida, mi amigo y hermano sacerdote el padre José Lucio León Duque que como lo decía es el párroco de la Catedral de San Cristóbal y el director del Diario Católico. Y queremos escuchar de su propia voz lo que significa para él estos 100 años de la diócesis de San Cristóbal. Adelante amigo hermano sacerdote padre José Lucio León Duque ya vamos a cuadrar ahí el sonido para bueno yo creo que fue que conecté por aquí si estoy bien conectado verdad bueno por aquí entonces vamos a darle bueno vamos a dejar el audio entonces para el siguiente bloque y mientras vamos a disfrutar esta canción hermosa con la cual todos tenemos que cantar alegrarnos sentirnos felices de pertenecer a nuestra iglesia católica de celebrar en grande los 100 años de la diócesis de San Cristóbal Jesucristo Jesucristo yo estoy aquí a partir de hoy en estos 100 años de la diócesis de San Cristóbal y más nunca me voy a volver a apartar y a separar de ti Radio Natividad les está presentando Súbele Volumen a Tu Fe con René Silva Palabra Oración y Catequesis Palabra Oración y Catequesis para que nos animemos a seguir a trabajar más por nuestra iglesia católica a seguir a nuestro Señor Jesucristo amarlo por sobre todas las cosas y algo importante que él siempre nos recuerde y nos dice también amar al prójimo como a nosotros mismos ya tengo ya tengo ahí en línea a mi buen amigo y hermano sacerdote al padre José Lucio León Duque ya solucionamos por ahí la parte de técnica y vamos a disfrutar de su testimonio de vida como sacerdote en esta celebración grande de los 100 años de la diócesis de San Cristóbal adelante amigo hermano padre José Lucio León Duque bueno tenemos ahí el aniversario de la diócesis querido hermano y amigo René Silva sube el volumen a tu fe hoy 12 de octubre día de la de la fiesta de la diócesis el aniversario de la diócesis de San Cristóbal 100 años caminando juntos en espíritu y ver vamos a 100 años en la cual se nos está colocando ahí un fondo vamos a sí vamos a a chequear el audio y pues vamos a disfrutar entonces primero de de un tema y ya vamos luego de la canción a disfrutar de este testimonio que nos dará que nos el padre José Lucio León Duque párroco de la catedral de San Cristóbal y también el director del diario católico un tema que nos lleva a reflexionar yo tengo fe que todo cambiará yo tengo fe que me voy a animar a seguir más a Cristo Jesús yo tengo fe que voy a amar más mi iglesia católica que voy a estar más para ella a colaborarle a ayudarle y hacer que de estos 100 pues en un futuro los que puedan pues disfruten de los 200 años de nuestra Dios ese San Cristóbal yo tengo fe que todo cambiará y lo disfrutamos aquí en Súbele Volumen a tu Fe palabra oración y catequesis es Radio Natividad la emisora católica del Táchira y estamos transmitiendo como lo dice ahí el tit de mi amigo y hermano sacerdote el padre José Lucio León Duque Súbele Volumen a tu Fe que es palabra oración y catequesis para que nos animemos a cambiarle el chit a la vida en qué sentido a partir de hoy esta celebración de los 100 años de la diócesis de San Cristóbal nos tiene que servir para ser mejores para amar más nuestra iglesia para seguir con más fuerza a nuestro Señor Jesucristo para amarle por sobre todas las cosas y también amar al prójimo como a nosotros mismos tengo ahora sí en línea ahí a mi buen amigo el hermano sacerdote el padre José Lucio León Duque ya lo dije párroco de la Catedral de San Cristóbal y también es el director del diario católico hermano y amigo René Silva sube el volumen a tu fe hoy 12 de octubre día de la de la fiesta de la diócesis el aniversario de la diócesis de San Cristóbal 100 años caminando juntos en espíritu y verdad son 100 años en la cual en lo cual el Señor pues está manifestándose y sigue manifestándose a cada momento hoy en la mañana en esa gran manifestación de fe de esperanza y caridad donde nuestro obispo nos invita a caminar siempre de la mano con Dios a tener fe en el Espíritu Santo a tener fe en la Santísima Trinidad a que podamos sinceramente sentir la presencia de Dios en nuestra vida y sobre todo pues a caminar juntos en ese espíritu y en esa verdad a caminar juntos como fieles como iglesia del Táchira que somos una iglesia que sigue caminando en la fe sigue caminando en el amor unidos en la fe en el amor como dice el himno de la diócesis de San Cristóbal por eso seguimos hoy se inició justamente lo que es el tercer sínodo de la diócesis de San Cristóbal y el Señor pues nos da la oportunidad de vivir todo esto una experiencia de vida miles de personas hoy en el Estadio Campeones en 97 de Pueblo Nuevo Radio Natividad estuvo presente también otras emisoras estuvo el Diario Católico estuvimos todos nosotros los sacerdotes los fieles los fieles que hermoso ver los fieles cantando todos juntos que hermoso ver los fieles orando saludando a los sacerdotes y sobre todo teniendo ese detalle de amor para con Dios también la presencia de los obispos la presencia de los presbíteros de los seminaristas de los enfermos de nuestros padres estuvo mi mamá presente también recordando a todos los siervos de Dios de la diócesis de San Cristóbal y recordando también que debemos seguir caminando juntos en solidaridad fraternidad y sobre todo en ese espíritu que nos ayuda a seguir estando siempre con la fe en alto subele volumen a tu fe gracias hermano René Silva gracias por esta oportunidad esta mañana nos vimos allí en el estadio campeones en 97 tomamos una foto junto con mi mamá saludos a doña Mercedes allí en la ermita y saludos a todos y cada uno de ustedes desde el Papa Francisco a todos al obispo Monseñor Mario a Monseñor Juan Alberto el obispo auxiliar a Monseñor Gonzalo el vicario apostólico del caronismo el señor Francisco Escalante el nuncio apostólico en Haití que estuvo presente a todos los obispos de Venezuela que estuvieron y a todos a todos y cada uno de ustedes gracias por esta experiencia de fe gracias por esta experiencia de amor y seguimos caminando siempre en el nombre del señor seguimos caminando ¿por qué? porque todos tenemos un amigo sacerdote debemos estar siempre en sintonía con Jesús gracias hermano René Silva gracias a todos ustedes queridos hermanos y amigos de Radio Natividad la emisora católica del Táchila súbele volumen a tu fe muchas gracias amigo y hermano sacerdote el padre José Lucio León Duque y si esta mañana analizaba también algo importante que se lo comentaba luego a otro amigo sacerdote lo bonito cuando se trabaja para Dios lo bonito cuando se hace todo lo posible por hacer bien las cosas y cuando se siente ese contacto ese amor ese cariño del pueblo de Dios de la feligresía de quienes amamos a los sacerdotes y hoy por cierto hago un paréntesis para recordar al siervo don Lucio nunca en mi vida hasta hoy he conocido a alguien que amé tanto a los sacerdotes como lo fue el siervo don Lucio así que si usted amigo hermano sacerdote me está escuchando en este momento y en cualquier situación que esté viviendo pasando que encomiéndese al siervo don Lucio para usted cada día amar más nuestra iglesia católica y servir de la mejor manera a la misma y hoy esa alegría mutua de ver uno pasar en esa larga fila a muchos amigos sacerdotes y también cuando ellos ven que el amor que el aprecio el cariño que sentimos por cada uno de ellos y hoy pues como lo decía al momento de llegar al gimnasio campeones del 97 el padre Lucio lo primero que hizo fue subir a las gradas donde estaba la señora Mercedes saludos señora Mercedes a quien también aprecio quiero y amo mucho igual que a José Gregorio la familia del padre José Lucio y me pareció tan importante este detalle porque eso forma parte también de el enamorarse de la mejor manera de nuestros sacerdotes yo tengo muchas historias que luego las iré comentando con el transcurrir de los programas que me hicieron enamorarme de Monseñor Raúl Méndez Moncada su pasión su amor al Santísimo Sacramento y que luego con el transcurrir del tiempo sé que él hoy está ya en el cielo al lado de nuestro Señor Jesucristo y siempre escucha su la ilumina tu fe de las enseñanzas de su amistad de tantas cosas bonitas con las cuales uno puede armar hasta un libro y por eso yo le digo a todas y todos ustedes hermanas y hermanos que nuestra iglesia tiene muchas cosas hermosas que nuestros sacerdotes en un porcentaje muy alto son fieles servidores de Cristo Jesús y que como en todas partes el único perfecto es Dios pero que cuando hay algo que de repente no nos puede aparecer o que no se dé para que pase o ocurra en nuestra iglesia pues tenemos es que orar orar pero sentirnos en el fondo orar por aquellos que de repente no hacen las cosas como Dios se las ha mandado pero de ver que de mil y estoy seguro 999 son nuestros fieles y amigos sacerdotes y sobre todo fieles servidores de Cristo Jesús vamos a escuchar un tema porque les quiero invitar también para la gran noche de la luz 29 de octubre y quiero que todos nos animemos nos contagiemos de esta alegría ya hoy estamos cerrando el ciclo de la celebración de los 100 años de la diócesis y ahora nos montamos en otra película también más emocionante igual de emocionante y que digo en el sentido de que ya la noche de la luz va por otra edición más y es un evento que la feligresía de San Cristóbal y del estado Táchira les encanta esta vez vamos a contar con la participación de el predicador José Luis Melgar y quiero que desde ya tomados de la mano de esos 100 años de la diócesis de San Cristóbal comencemos a caminar a alegrarnos a no perder a no perder esa alegría algarabía de sentirnos orgullosamente hijos de Cristo Jesús hijos de nuestra iglesia católica para que comencemos a prepararnos para la gran noche de la luz 29 de octubre aquí en el estacionamiento de radio natividad la emisora católica del Táchira José Luis Melgar uno de los invitados grandes a este gran acontecimiento y lo vamos a disfrutar con este hermoso tema que nos cobija en parte a todos todos somos pecadores pero tenemos que dejar el pecador a un lado para comenzar a ser a partir de hoy con estos 100 años de la diócesis de San Cristóbal y con esta celebración de la noche de la luz de pecador a pescador y lo disfrutamos aquí en sube volumen a tu fe que es palabra oración y catequesis claro que si los niños también forman parte de radio natividad la emisora católica del táchira y de sube volumen a tu fe y por cierto aprovecho Sara para hacer el comentario de lo que tiene que ver con esta celebración grande de los 100 años de la diócesis de San Cristóbal que todo fue espectacular por supuesto ahí vino el Espíritu Santo hoy estuvo el Santísimo Sacramento del altar allá en esta gran actividad de celebración que nos tiene que enorgullecer a todos quienes formamos parte de nuestra iglesia católica y ya decía los puntos de Monseñor que estuvo muy pendiente que no se pasara un solo detalle de que hoy hasta me di cuenta que llegó un momento en el que ya el gimnasio estaba full y Monseñor habilitó una parte para que esa gente que venía de diferentes lugares de San Cristóbal y del Estado Táchira no se fueran a quedar fuera y sin la oportunidad de disfrutar de este gran espectáculo para Dios y muchas cosas hermosas que vivimos en la Eucaristía y en gran parte de lo que decía de agradarme ver a mis amigos sacerdotes a Monseñor Moronta a Monseñor Ayala a todos los obispos que asistieron a todos los representantes también del Vaticano de ver esa alegría como todos estaban en sintonía con la Eucaristía en disfrutársela al máximo pero a lo que iba y al punto importante de ver tanto niño y adolescente pero feliz contento de disfrutarse la Eucaristía de disfrutar este gran espectáculo donde el artista principal por supuesto era nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo para todos los jóvenes los niños que asistieron y que se disfrutaron también en grande esta Eucaristía mi abrazo mi felicitación que Dios les bendiga les cuide les anime y nos alegra porque vemos que viene el relevo detrás nuestro viene un relevo muy bueno un relevo entregado por completo animado también a servir a Cristo Jesús ya también les comentaba de la gran noche de la luz estamos disfrutando este tema con José Luis Melgar y les vamos a estar hablando durante todos estos días de este gran evento que se hace luz para no dejar que ninguno de ustedes hermanas y hermanos se anime a hacer nada de esto que llaman Halloween Halloween es oscuridad y la noche la luz es la luz que nuestro Señor Jesucristo envía sobre cada uno de nosotros nada de disfrazar su empresa con cosas alusivas a Halloween nada de disfrazar a sus hijos a sus niños con estos disfraces que son símbolos de la oscuridad así que mucho cuidado y a transmitirlo hay que volvernos voceros de las cosas que Dios espera de cada uno de nosotros que vayamos por todo el mundo a pregonar a predicar su palabra pero que vayamos a decirle a todo el mundo hermana hermano usted no puede estar celebrando eso de Halloween usted no puede estar disfrazando sus niñas sus niños con cosas tan monstruosas como lo que acostumbran a hacer muchas personas en ocasiones más por ingenuos por falta de catequesis por falta de preparación por falta de tener a Dios en su corazón quiero que disfrutemos de este poema que tiene un mensaje y en el cual quiero que reflexionemos mucho sobre el papel de nuestros padres sobre el papel de nuestras madres y con el cual le queremos rendir homenaje escuche bien la letra de este tema poema que vamos a disfrutar a continuación pero antes les recuerdo que estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén más tarde a través de YouTube pues pueden escuchar todo lo que tiene que ver con el programa excepto las canciones ya que YouTube por reglas por normas no permite colocarlas pero igual nos animemos nos animamos a escuchar la catequesis la palabra y la oración recordando siempre a quienes son mis patrocinantes el Santísimo Sacramento del Altar el Sagrado Corazón de Jesús la Virgen María en todas sus advocaciones San José San Francisco de Asís San Miguel Arcángel y también a partir de hoy mi nuevo patrocinante el siervo Don Lucio vamos a disfrutar este tema me acompañó en la parte técnica mi hermana Sara Varela gracias Sara por todo y por aquí quienes habló René Silva certificado 33.819 me voy contento también porque estamos estrenando uniforme estamos estrenando el nuevo LUT nueva presentación también darle las gracias en la presentación a Ana Capra a María Ángel Cárdenas y a mi buen amigo y hermano sacerdote el padre José Lucio León Duque escuchemos esta reflexión para que inmediatamente terminada agarre su teléfono y llame a su mamá y dígale mamá perdóneme mamá muchas gracias por tantas bendiciones que me has dado concluye súbele volumen a tu fe palabra oración y catequesis por hoy concluye súbele volumen a tu fe con René Silva volveremos con más palabra oración y catequesis para que recargues tu fe por Radio Natividad la emisora católica desde San Cristóbal Venezuela para el mundo entero